Más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el desfile que se realizó por las principales avenidas del centro de la Ciudad de México este 16 de septiembre del 2022 para celebrar el 212 aniversario de la independencia de México. En esta ocasión la Guardia Nacional fue la protagonista del evento. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la presencia de los invitados especiales como el expresidente de Uruguay José Mújica y el exmandatario de Bolivia Evo Morales. Al mismo tiempo agradeció al padre y hermano de Julián Azán de quien dijo es el Jote de la Libertad de Expresión. Este es el evento que todo mexicano celebra con gran orgullo en donde quiera que se encuentre. A continuación veamos el desfile militar más grande de México que sorprendió a muchos extranjeros que se encontraban en la plancha del Zócalo Capitalino. Paracaidistas de fibra. El salto de caída libre militar es una actividad de alto riesgo en la que se requiere un gran nivel de preparación, concentración y profesionalismo, lo que se logra con habilidades y destrezas adquiridos con un intenso adiestramiento que les permite realizar sus operaciones de salto en cualquier ambiente geográfico y ante cualquier situación que requiera el cumplimiento de su deber. Son guerreros eternos que luchan desplegando sus alas en vuelo y enfrentándose al adversario sin dar un paso atrás. Mujeres y hombres con moral de vencedor. Los paracaidistas militares de México desarrollan capacidades únicas para cumplir con las misiones que les confiere la patria, apreciando sus destrezas en la selva, en el desierto, en las montañas y en operaciones urbanas. Todo por México. Observamos al frente personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Armada de México. Podemos ver como dos helicópteros MD 530 de la Fuerza Aérea Mexicana, artillados con ametralladoras y lanzacohetes, realizan una operación de apoyo aéreo cercano, conocida como Sombrilla Aérea, la cual consiste en mantener aeronaves artilladas en el aire para brindar cobertura y protección a las tropas en el campo de batalla. Ahora observamos una operación de relevo de una patrulla de reconocimiento mediante el descenso de zona rápida empleando helicópteros UH-60 de la Guardia Nacional. Esta operación conjunta, apoyada con aeronaves de la Guardia Nacional, se realiza cuando una patrulla de reconocimiento ha cumplido una misión y efectúa el rompimiento del contacto con el enemigo, en este caso mediante el empleo de una granada de humo. Una vez efectuada la ruptura del contacto, los integrantes de la patrulla abordan los vehículos de transporte de personal e inician un desplazamiento hasta ingresar a los puntos donde se llevará a cabo la infiltración. Al arribar al área, los elementos de la tripulación de los vehículos marcan los puntos a partir de donde se iniciará el ingreso de tropas en donde se encuentra el enemigo, con una granada de humo color rojo, mientras que el resto de personal establece la seguridad periférica. Una infiltración consiste en introducir equipos tácticos en forma rápida y sorpresiva en un punto determinado para el cumplimiento de sus misiones. Observamos descender a dos equipos, uno del cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y otro de la Armada de México. Cabe mencionar que las tropas que realiza en esta operación es personal altamente adiestrado, equipado y con grandes capacidades que provienen de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y que hoy forman el pie veterano de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. En coordinación entre la tripulación del helicóptero y la patrulla que va a ser recuperada, procede a enganchar al personal en la soga y apoyados con la seguridad que proporciona el personal que permanece en tierra, los helicópteros inician el vuelo saliendo del área hasta arribar a su unidad. Es así como este personal demuestra su alto nivel de adiestramiento especializado en la de las operaciones aeromóviles que son realizadas por unidades de Fuerzas Especiales. Con gran orgullo y distinción, este personal es portador de la boina verde, que representa su eterna lealtad para el cumplimiento de las misiones, en las que siempre empeñan todo su compromiso, con alma, fuerza y gran valor, por lo que en la selva o en el desierto, las Fuerzas Especiales dan ¡Todo por México! Con la potencia de sus motores, anuncian su presencia en nueve aviones T6C de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves son empleadas en la materialización de la defensa del espacio aéreo mexicano. Dando muestra de su precisión y exactitud, se hace presente sobre el cielo capitalino una formación de nueve aviones T6C de la Fuerza Aérea Mexicana. Aeronaves que forman parte del sistema integral de vigilancia aérea. Se abren pasos sobre nuestro cielo patrio, cinco helicópteros UH-60 de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de aeronaves se emplea para realizar operaciones de evacuación aeromédica, traslado táctico de trompas, así como de apoyo directo por el fuego. En este representativo contingente, destaca la presencia de las mujeres que independientemente del rol familiar, en esta institución de seguridad pública, desempeña sus actividades con profesionalismo y eficiencia. Vemos aproximándose por la izquierda una escuadrilla de cuatro helicópteros ME-17 de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, que pueden ser empleados principalmente en la aplicación del plan de N3E como ambulancia aérea, búsqueda y rescate, así como la extinción de incendios mediante el uso de nivaldes. Ahora podemos apreciar a la escuadrilla Cougar, conformada por seis helicópteros Eco-Chally 725 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual actualmente es el helicóptero con la tecnología más avanzada de esta Fuerza Armada. Ahora podemos apreciar que se aproxima una escuadrilla integrada por cinco helicópteros UH-60, trasladando integrantes del personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, demostrando la capacidad de acción conjunta entre las diferentes Fuerzas Armadas. Nuevamente, se presenta ante el Pueblo de México, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, la cual pasó su revista de entrada el 16 de agosto del presente año y se constituye con personal, armamento, vehículos y equipo especial. Ahora sobre nosotros sobrevuela una escuadrilla de cuatro helicópteros MI-17 de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, empleados en misiones de traslados aeromédicos para el rescate y cuidado de pacientes críticos, así como el transporte de vacunas contra la COVID-19. Vehículo antibombas. Se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de seis helicópteros Eco-Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana, que son utilizados para realizar operaciones de ambulancia aérea y traslado de vacunas contra COVID-19. ¡Vamos! Ahora podemos escuchar el rugir de los motores de la escuadrilla Tigre, conformada por tres aviones F-5, el cual es el principal avión de combate e intercepción de la Fuerza Aérea Mexicana. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Portando con elegancia, fuerza de disciplina y belleza, se muestran cinco estandartes alusivos a los orígenes de la caballería mexicana. Por aceros tulancingo. Dragones de la reina. Caballería republicana. Chinacos, guerrillas republicanas. Y escuela de caballería del Colegio Militar. Se aproxima una escuadrilla de tres aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, realizando un rompimiento por la derecha. Estos aviones pueden hacer uso de su equipo y armamento para atacar blancos tanto en el aire como en superficie. Los vehículos militares que podemos observar a retaguardia del contingente de artillería son conocidos como pie grande. Transmisiones, el arma del mando. Desfila ante nosotros el contingente del servicio de transmisión. Hacia nosotros se aproximan tres aviones Boeing 737 y tres F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana en formación punta de flecha. Estas aeronaves de transporte han llevado ayuda humanitaria en el presente año a los países de Ucrania y Cuba. Ahora volvamos con paso decidido a la compañía de radiooperadores representativa del servicio de transmisión. Desfila un centro de comunicaciones móvil diseñado y equipado para proporcionar medios de comunicación en voz, datos y videos. Se presenta ante ustedes el carro temático de la ensambladora militar de la Dirección General de Industria Militar. Asimismo, ensambladora militar presenta en este desfile los siguientes vehículos blindados. DN-11, KITAM 1 y 2, CIMARRÓN 1 y 2. ¡Honor en cada fibra! La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El carro temático, alusivo a la conferencia de los ejércitos americanos, tiene la finalidad de demostrar la participación de nuestro país en el ámbito de la defensa. Volando sobre la Plaza de la Constitución, vemos una formación de tres aeronaves Boeing 737, escoltadas por tres aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves de transporte han sido sumamente útiles en el transporte de personal médico, suministros y vacunas durante la tensión a la pandemia provocada por la COVID-19. observamos francotiradores, los cuales portan trajes tipo guilly, color selva y desierto. Del cielo a la misión, lema que identifica a los funcionarios paracaidistas del Ejército Mexicano. Se presenta un carro temático, las actividades del personal paracaidista, con equipo especializado para su empleo en las diferentes misiones que se le asignan. Sobrevuela nuestro Zócalo Capitalino, un avión C-27J, escoltado por seis aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta aeronaves de transporte está diseñada para cumplir diversas misiones tácticas, como el transporte de personal y el lanzamiento de aerotropas. En este momento podemos apreciar a personal especializado en operar el equipo de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos de la Armada de México, cuya misión es emplear los equipos y medios tecnológicos necesarios para minimizar las amenazas que pongan en riesgo los intereses nacionales y la seguridad interior del país. Vemos a los tiradores expertos que tienen la misión de efectuar disparos de alta precisión sobre objetivos claves y a larga distancia. El camuflaje es indispensable para mimetizarse con su entorno y pasar desapercibidos. El adiestramiento de saltos para caída libre a gran altura desde aeronaves en pleno vuelo se divide en la fase de tierra y fase de aire. En la fase de tierra se le enseña al personal de aprendices la posición del cuerpo en caída libre acelerada, características y nomenclaturas del material y equipo de salto. Los comandos de selva están adiestrados en técnicas y tácticas de operaciones especiales de comandos dirigidas contra los movimientos subversivos. La Secretaría de Marina, en el ámbito de sus atribuciones y con la visión de disminuir la dependencia tecnológica del exterior y de proyectarse como institución de vanguardia, realiza actividades de investigación científica a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, creado el 16 de septiembre del 2001 como Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México. Cambia su denominación a Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico con fecha 16 de julio del 2020. Por la izquierda vemos en formación por escuadrillas alcoladas, tres helicópteros MD530, seguidos por 4B412 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves se empeñan para realizar vuelos de recrocimiento, traslado de personal y brindar protección a las drogas terrestres. Con la Autoridad Marítima Nacional, ahora en el mar, la vida es más segura. Este vehículo es una representación de las atribuciones que tiene la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional a través de las Capitanías de Puerto con el objeto de fortalecer su presencia ante la comunidad marítima. El Capitán de Puerto es la Autoridad Marítima en cada puerto habilitado y ejerce las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren. ¡Honor! ¡Vador! ¡Lealda! Se muestra ante nosotros diverso material de la Fuerza Aérea como lo es un simulador para flujas eléctricas y sistemas de armamento. A continuación observamos un helicóptero MD-530 con un ametrallador a calibre 7.62. Ahora observamos un vehículo temático alusivo al sistema de vigilancia aérea. ¡Honor! 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 ¡ una sección de pilotos aviadores egresados de la Escuela Militar de Aviación la compañía de ingenieros forma parte del cuerpo de ingenieros militares con unidades ágiles y versátiles entrenadas y formadas para llevar a cabo una serie de tareas específicas en las que se requieren ciertas necesidades y habilidades de destreza el plan nacional de desarrollo marca la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía Estado de México y el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto ubicado en Tulum, Quintana Roo como los más importantes de la presente administración ahora observamos el personal del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles sobre vehículos 6.5 toneladas ahora observamos un carro temático mostrando los detalles de tan importante proyecto como lo es el Tren Maya se presenta ante el pueblo de México el carro temático de Sembrando Vida estoy feliz porque ya soy militar expresan con alegría nuestros invitados de honor niñas y niños, soldados honorarios de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ahora observamos tres helicópteros MI 17 de la Fuerza Aérea Mexicana transportando el Ibaldes dispositivo para el combate incendios forestales con capacidad de transportar hasta 2.500 litros de agua para ser descargado sobre el área del incendio a la izquierda observamos una formación de 12 aviones T6C de la Fuerza Aérea Mexicana y cuatro de la Secretaría de Marina los cuales tienen la capacidad de ser artillados con ametralladoras, lanzatoetes y bombas lema que distingue a la Escuela Militar de Materiales de Guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana con la potencia de sus motores anuncian su presencia a 16 aviones T6C de la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Marina estas aeronaves son empleadas en la materialización de la defensa del espacio aéreo mexicano la superación personal por la salud del ejército lema de la Escuela Militar de Clases de Sanidad admiremos sobre la Plaza de la Constitución la escuadrilla Cóndor integrada por 27 helicópteros de la Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana dando muestra del alto nivel de adiestramiento que se requiere para poder volar estas máquinas de acero desfilan ustedes el equipo de la escaramuza charra de la Secretaría de la Defensa Nacional Si levantamos la mirada podemos admirar nuevamente a la escuadrilla Cóndor conformada por helicópteros MD530 B412 Eco Charlie 725 MI17 y UH60 de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana estas aeronaves son pilares fundamentales en el cumplimiento de las misiones que realiza la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en beneficio del pueblo de México Hace presencia recordando su simbología que las mujeres y hombres que portan el traje de patria desde 1933 congregan a la charrería de toda la nación y la Unión Americana el día de hoy su majestad su presidente consejo directivo así como las campeonas nacionales solas del desierto refrendan su compromiso con México que desde 1942 se sella como reserva de nuestras Fuerzas Armadas prometiendo defender el territorio nacional inicia esta columna la Asociación Nacional de Charros El General de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Arturo Pancardo Escudero Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y Comandante de la Columna del Desfile rendirá el parte de novedades al Presidente de la República Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas desfilaron ante el pueblo de México 29 banderas de guerra 77 banderas nacionales 18 mil 445 integrantes de la Guardia Nacional y de las tres Fuerzas Armadas concluyéndose sin novedad 20 grados siempre 19 20 24 19 20 20 20 20 Gracias por ver el video.